¿Qué pasa con los salvadoreños? ¿Qué pasa con los salvadoreños en este momento? Yo te digo, nosotros como ARENA, ahora sí estamos enfocados, al menos yo estoy enfocado, en que las decisiones tienen que venir de las estructuras, tienen que venir de la base arenera, porque muchas veces cuando existían esos grupos de poder, lo que tú, o lo que hacían ciertas dirigencias, al menos esa es la de Tony Saka, como te digo. Ellos tomaban la decisión representando intereses de ciertas personas o de ciertas empresas y dejaba de representar los intereses de la mayoría de salvadoreños. Eso es lo que tenemos que cambiar, ahí fue donde empezamos a perder la confianza de los salvadoreños. Por eso siempre nos dijeron, no es que ARENA es un partido de los empresarios, que ellos defienden intereses empresariales. En un momento sí fue así y duele decirlo, porque uno creía en los principios y en los valores del partido, en los valores como la libertad, en los valores como la democracia, pero habían grupúsculos de poder que estaban ahí utilizando al partido para defender intereses. Eso nosotros ya no lo vamos a permitir, nosotros aquí ahora estamos como renovación de ARENA para defender los intereses de la mayoría de los salvadoreños.